Les quiero traer algo del África, música que me encanta, que me fascina y me parece un continente que hay muchísimo por descubrir con todo eso de todo lo que ha salido en la última década del África. Les traigo algo de un cantante nacido en Banjul, en Gambia. Algunos de los viejos coleccionistas que alcanzaron a ir al distribuidor a la décima aquí en Nueva York, alcanzaron a ver algunas veces al hombre. El hombre se llama Lava Sosé. Hay unas grabaciones de Lava Sosé en el sello Saco Dis que por mucho tiempo han sido prácticamente muy difíciles de conseguir, obras perdidas y quiero compartirlas con ustedes. Voy a empezar primero con una y les quiero mostrar la carátula de que hay bastantes personas a raíz de que me escucharon cuando coloqué el tema me decían Alex, pero queremos ver cómo es el disco. Y les voy a traer el tema Guajira de Lava Sosé. Esta viene siendo la carátula del disco. Igualmente hubo otras grabaciones perdidas en ese sello y algunas de estas son esta de Lava Sosé, esta otra también de Lava Sosé y esta más. Que fueron algunas que, quién sabe qué habrá pasado, mala distribución y bueno, desafortunadamente se fueron perdiendo y difícil que aparezcan. Con ustedes, Guajira de Lava Sosé. En el cubano del bollillo, oye, goza, 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 guay, la cubana. En el cubano del bollillo, oye, goza, cubana. En el cubano del bollillo, oye, goza, cubana. En el cubano del bollillo, en el cubano. En el cubano, 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 en el cubano. ¡Gracias!